Bien Avivamiento Condiciones para un avivamiento Hay condiciones Hay dos escuelas de pensamiento Una escuela de pensamiento que dice que Dios es tan soberano Que Dios no hace nada menos que Él decida hacerlo Sin ninguna intervención, sin ninguna petición y sin ninguna súplica de su pueblo Y dice esa escuela de pensamiento que a esa gente se le llaman soberanistas Que no importa lo que hagamos podemos orar, ayunar, buscar a Dios Y si Dios no quiere enviar algo no lo va a enviar Es una escuela, hay otra escuela que dice que nosotros podemos hacer esto y esto y esto Y no importa que Dios no quiera hacerlo, Dios lo va a hacer Yo creo que hay un balance en el medio Dios es soberano, Dios es poderoso, Dios es majestuoso Pero Dios tiene un sistema, es un sistema de fe Un sistema que Dios mismo instituyó Clama a mí y te responde, ahorita te enseñaré cosas grandes y difíciles Que tú no conoces Dios no instituye un sistema y después lo va a violar Y yo quiero que usted entienda esto Dios responde al clamor de su pueblo No tenemos que entender todo el asunto de soberanía y de libre albedrío Eso no viene al caso Si usted se pone a razonar esas cosas usted nunca oraría Usted nunca oraría O tendría que orar simplemente como dicen algunos Si es la voluntad de Dios Alguien dijo una vez que yo no puedo decretar nada O declarar nada porque a menos que Dios Dios lo quiera hacer Pero si ya Dios lo dijo en la Biblia Yo simplemente decreto lo que ya Dios dijo Si eso me vuelve en alguien que no está de acuerdo conmigo Hay a él que sigue en su ignorancia y en su pobreza Pero yo no voy a cambiar la palabra del Señor Hay un poder para creer Hay un poder para decretar Hay un poder para orar Hay un poder para aclamar Hay un poder para muchas cosas No se conforme como está Y no se sujete a una soberanía Lo que será, será, lo que será, será No, 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 no Podemos influir en el mundo espiritual Amen Dios Dios no hará nada sin nosotros Pero nosotros no podemos hacer nada sin Dios Y hay una combinación Gloria a Dios En Abacú 3.2 dice Oh Jehová Abacú 3.2 Oh Jehová He oído tu palabra Y temí Ve la importancia Porque la primera condición Que hay para un avivamiento Es oír la palabra Sobrevivamiento Que trae fe Para que ocurra Si usted nunca escucha Mensajes de avivamiento Si usted nunca lee testimonios De avivamientos en el pasado Empezando por el primer avivamiento En el capítulo 2 de los hechos Los avivamientos de Wesley Los avivamientos de De Carlos Fini El avivamiento de Azusa Y otros avivamientos Que han habido en la historia El avivamiento de Gales Al principio del siglo XX Avivamiento de oración En Corea Que aún continúa hoy Ese avivamiento Es el avivamiento Que más ha durado Gloria a Dios Si usted no oye Si usted no oye Lo que Dios ha hecho En otros En otros tiempos O con otra gente O en otros países Usted nunca tendrá fe De que Dios lo pueda hacer Como usted Así que usted tiene que oír La palabra de avivamiento Para que traje fe Para que ocurra Porque la fe siempre viene Por el oír en cualquier área Por eso Abacú dice Hoy yo va He oído tu palabra Antes de él Orar por avivamiento Hoy yo va He oído tu palabra Y temí El oír esta palabra Tú ya me Me produjo que Temor Me produjo reverencia Me produjo búsqueda Me produjo hambre Me produjo sed Y que Dice Y temí Ahora oro Hoy yo va Aviva tu obra En medio de los tiempos En medio de los tiempos Los tiempos buenos Los tiempos malos Los tiempos de escasez Los tiempos de abundancia No importa el tiempo Gente que dice Los tiempos están malos Puede estar malísimo Pero dice Aviva tu obra En medio de los tiempos No importa cuál sea el tiempo Eso no impide Que podamos orar Porque hay algo Que la palabra La palabra Cuando uno oye La palabra De lo que Dios está haciendo De lo que Dios ha hecho Hay veces que Empieza un avivamiento En un lugar Y como consecuencia De las noticias Que empiezan a regarse Eso causa una fe Una fe Para que entonces Otros empiecen a cumplir Las mismas condiciones Porque si cayó En un lugar Y que por alguna razón Otros cumplieron Ciertas condiciones Que otros no están cumpliendo En otro lugar Pero entonces Cuando somos provocados Por lo que Dios está haciendo Por otros Aún muchos de ustedes No es tan como estaban Un año atrás Porque ustedes No habían oído La palabra Que provocaba Ese cambio Usted nunca Va a subir Más arriba Del nivel De palabra Que usted recibe Nunca Usted nunca Va a subir Más arriba Del nivel De palabra Que usted Recibe Por eso Hace una gran diferencia La iglesia Que usted asiste Hay iglesias Que lo van a matar Hay iglesias Que lo van a enterrar Amen Hay iglesias Que lo van a anular Espiritualmente Hay iglesias Que van a provocar Su divorcio Su muerte prematura Su Su ruina económica Porque Por lo que le predican Hay iglesias Que le quitan La pasión por Jesús O no le dan Ninguna pasión Por Jesús Porque si no hay pasión Desde el púlpito Quien se la va a dar Entonces usted Tiene que estar Por ahí pescando A ver donde pesca Un poquito De pasión Y escucha Red Mundo Y después Todo el mundo Y tiene un espagueti En la cabeza Porque está Escuchando tanta gente Que no sabe Quien está diciendo Lo que está diciendo Usted tiene que estar En una iglesia Donde haya Palabras de Dios Y donde haya Presencia Del Espíritu Santo de Dios Y donde haya Amor a las almas Y amor a Jesús Yo no tengo Reparo en decir Que esa es Una de esas iglesias Una de ellas Gloria a Dios Amén Y la iglesia Del Pastor Stewart También es una De esas Gloria a Dios Porque nadie Que se junta Conmigo Se queda igual Gloria a Dios Amén Amén Y por ahí Vamos Panamá Por ahí vamos Panamá Por ahí vamos Por ahí vamos Por ahí vamos Hoy Jehová He oído tu palabra Y hoy usted va a oír La palabra Y usted va a temer Hoy Jehová Viva tu over Miedoos tiempos Miedoos tiempos A conocer en la ira Acuérdate de la misericordia Tiempos de derramamiento Son tiempos Del derramamiento De la misericordia De Dios No importa la ira Que Dios tenga Por la condición Del mundo O la condición De la iglesia Y voy a decirle algo Sucede Que una mala condición En la iglesia Provoca más La ira de Dios Que la condición Pecaminosa en el mundo Repito esto Dios juzga más A un país Por la condición Corrupta de la iglesia Que por la condición Corrupta De los traficantes De droga Porque al que más Se le da Más Se Le requiere Y se supone Que la iglesia Y los ministros Y pastores Seamos Los que protegemos Las puertas De la ciudad Y si fueran destruidos Los fundamentos Cada ser el justo Dios Dios tiene más paciencia Con los pecadores Empedernidos A un criminal Que con una iglesia Que ignora a Dios O que ha trocado La gloria De Dios Por lo que no es gloria Que están buscando Fuentes Cisternas Están cavando Cisternas Todo está sobre mí Me pasa los lunes Gloria a Dios Cisternas rotas Que no retienen Agua Por eso la gente Está con sed Están muriendo Porque no hay presencia De Dios Hay que buscar Presencia de Dios Aleluya Yo no me quedo En la oficina En el arco Condicionado Navegándose Bionéticamente Por la internet Mientras Ustedes están orando aquí Entonces vengo al final A tratar de hacer Una manifestación Hace tiempo Que yo fui a una iglesia Aquí en Panamá No tenía iglesia Yo buscaba Un culto de oración Y sabía Que era culto de oración En esa iglesia Cuando fui a esa iglesia Fue un miércoles No fue un martes Creo Padre Santo En primer lugar Habían como 25 personas Claro La escuela Es más grande Que la iglesia El pastor No se veía Por ningún lado Por ningún lado Lo que estaban cantando Estaban más secos Que yo no sé qué Y el predicador No sabía Ni qué estaba diciendo Y yo estaba allí sentado Tratando de recibir algo A ver si pescaba algo No pesqué nada Por poco pesco Espíritu de incredulidad Y yo ahí sentadito Ya cuando estaba acabando La reunión Apareció el pastor Hizo un revolú Para recoger la ofrenda Y que la gente Sellara la palabra Y empezó El ritmo El ritmo El ritmo Y la gente empezó Pero allí no pasó Absolutamente Nada Y hay un gran porcentaje De iglesias En este país Que están haciendo eso Después supe Que el pastor Había estado Todo el tiempo En la oficina Y cuando él llegó Y me vio a mi ayuda ¡Ah! Aquí está el apóstol Muy tarde Ya yo sé Lo que usted hace En su iglesia Nosotros somos los primeros Si no nos gusta El job Cámbiese a otro Somos los primeros Vamos al frente Aquí nosotros No somos cobardes Que mandamos A la gente Al frente Y nosotros no hacemos nada Somos los primeros Los primeros En orar En buscar a Dios Los primeros En evangelizar Somos los primeros Levantamos la mano Padre Acuérdate Acuérdate De tu misericordia Para Panamá Ores por eso Ahora Ores por eso Ores por eso Señor Padre acuérdate De tu misericordia Para Panamá Acuérdate Acuérdate De tu misericordia Para tu iglesia En Panamá De cualquier color De cualquier concilio De cualquier ministerio Acuérdate De tu misericordia En el nombre del Señor Gracias Padre Gracias Padre Oh Coroshala Macaya This is revival preaching Esta es Predicación de vivamiento No puede ser suave Tienes que ser fuerte Para que Haga un hueco en los aires Condiciones para vivamiento La segunda Esto es bien importante Fue la última El último punto Que me dio el Señor En esta tarde Mientras yo oraba Por este mensaje Y pero El segundo punto Tomemos responsabilidad Colectiva Por el estado De la iglesia Y la obra de Dios Todos en una forma u otra Hemos pecado Todos en una forma u otra Somos responsables Así que no saquemos La colita ahora Para evadir nuestra responsabilidad Colectiva Hubo un santo de Dios Que oró Por un avivamiento Oró por una restauración De la ciudad Estamos hablando de Daniel Y mire como Él oró Tomando Responsabilidad Colectiva Por el estado De su pueblo Y de su nación Y como esto Movió a Dios En Daniel 9 3 al 6 Es una oración Muy poderosa Mire como Él oró Dice Y volví Daniel 9 3 Y volví Mi rostro A Dios El Señor Buscándole En oración Y ruego En ayuno Silicio Y ceniza Y oré a Jehová Mi Dios E hice confesión Diciendo Ahora Señor Dios grande Digno de ser Temido Que guardas El pacto Y la misericordia Con los que te aman Y guardan Tus mandamientos Hemos pecado Ve eso Hemos No ellos han pecado El santo Daniel El santo Hombre de Dios Hemos pecado Eso habla de tomar responsabilidad Colectiva Hemos cometido iniquidad Hemos hecho impiamente Ya van Tres hemos El cuarto hemos Hemos sido rebeldes Y nos falta el quinto hemos Y nos hemos apartado De tus mandamientos Y de tus ordenanzas El sexto hemos No hemos obedecido A tus siervos Los profetas No hemos obedecido La palabra profética Que ha llegado Que en tu nombre Hablaron a nuestros reyes A nuestros príncipes A nuestros padres Y a todo el pueblo De la tierra Eso habla de que Daniel no está Borando Con una Auto Con justicia propia Yo soy santo Yo soy puro Mira estos judíos Tan Tremendos Tan desobedientes Lo que han hecho Ellos merecen su castigo No, no Él dice nosotros Nosotros Hemos pecado Nosotros Hemos cometido iniquidad Nosotros hemos hecho impiamente Hemos sido rebeldes Y nos hemos apartado De los mandamientos Así que Estaba tomando Responsabilidad Colectiva Es importante Que nosotros En este país Tomemos responsabilidad Colectiva Si no hay otras iglesias Orando O si están orando Están orando En una forma legalista O en una forma Condenatoria Aquí no estamos Esta no es una relación Esta oración De Daniel No es condenatoria No es condenatoria Es de reconocer Es de De tomar O sea Armonizarnos Con Dios Humillarnos Ante Dios Y decirle También nosotros Hemos pecado Porque el pecado Está en aquel Que sabe hacer lo bueno Y no lo hace Así que si usted No ora por aviamiento Usted es culpable Y si usted sigue Con las mismas Malas mañas Que tenía antes Usted es culpable Y si usted las hizo antes Y no se ha arrepentido Usted es culpable Y si usted no tiene amor Por la iglesia en Panamá Usted es culpable Es fácil criticar Está orando usted Por ellos Está orando usted Aún por el pastor Que usted no está de acuerdo Yo estoy orando Por pastores Que me han maldecido Desde sus púlpitos Por nombre Yo los bendigo Y oro por ellos Porque Y cuando oramos Oremos esto Hemos fallado Señor No hemos orado Lo suficiente No hemos sido Responsables Con la iglesia Quizás No hemos predicado Lo que tuvimos que predicar Por miedo a ciertas cosas Y eso nos hace responsables Yo les reto ahora Que ahora levantemos las manos Y empecemos a orar A tomar responsabilidad Colectiva Por este país Empieza a orar Señor Hemos fallado Hemos participado De cosas Que no teníamos que hacer Nosotros Hemos participado Te pedimos perdón Te pedimos Que tú nos ayudes Que tú nos limpies Con tu sangre Y que ahora Que nosotros No participamos De esas cosas No nos volvamos Señores En verdugos De aun hermanos Que están enredados En tantas cosas Que tengamos compasión Por ellos Y los bendigamos A ellos Y no los despreciamos Ni los tratemos mal Tampoco Sino que los ayudemos A salir del ocho My God Que los ayudemos A ver la luz de Dios Que los ayudemos A ver la palabra Y el amor de Dios Y que los Señor Visítanos Hemos desobedecido Hemos sido rebeldes También todos En una forma u otra Quizás yo mismo No he orado Como debí orar Quizás yo no he bendecido A mis enemigos Como tenía que hacerlo Yo te pido Que me perdones Te pido Que me perdones Perdónanos Como iglesia Que Dios nos libre De creernos Que somos mejores Que nadie Porque no lo somos Estamos necesitados De la gracia De Dios Y si algo Hemos logrado Y si algo Tenemos Es simplemente Por la gracia Y el amor De Dios No tenemos Nada de que Gloriarnos Porque nadie Tiene nada Que no le fue Dado del cielo Lo que tenemos Y llegaremos a hacer Y serán cosas grandes Es por tu gracia Levante la mano De gracia Por su gracia De gracia Por la sangre Eso es de gracia Por la sangre Saca la mano Esto está fuerte Hermano Aquí está la presencia De Dios Aquí está la gloria De Dios A la vacura A la maya Oh glory 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 Shhh Shhh Aleluya 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 Estás orando Como Dios Te pide Estás amando Como Dios Te pide Estás ayudando Como Dios Te pide Oh Señor Pastor Simbala De Brooklyn Tabernacle Que estuvo Ahora en una De mis iglesias En Costa Rica El lunes pasado Le predicó A la iglesia El domingo Y después Le predicó Y me estaba diciendo El pastor David Cotto Que él le hizo Una pregunta A los pastores En el seminario Le dice Donde Donde Usted encuentra Que el énfasis De la iglesia Primitiva Era el crecimiento En números Denme un texto Consígame un texto Donde dice Que el énfasis Era Y yo tengo Una iglesia De 10 mil miembros No es que estoy En contra De crecimiento Pero yo le pruebo A ustedes Que hay mucha Escritura En el libro De los hechos Para probar Que el énfasis De la iglesia Es la oración Y la palabra La oración Y la palabra Hello Con todo respeto No es ni No es ni Las alabanzas La oración Y la palabra Que dijeron Los apóstoles Busquen a alguien Que se encarguen De esos asuntos Y nosotros Los predicadores Los ancianos Nos dedicaremos Al ministerio Y dijeron Nos daremos Continuamente Al ministerio De la oración Y la palabra Imagínense Un predicador Que no ora Y que no predique Lo que trae Aquí es una chuleta Vieja Y podrida Y cruda Porque no será El ministerio De la oración No será la palabra Como va a oír La voz de Dios Para su iglesia La tercera condición Para el aviamiento Es unidad del pueblo Con una visión De aviamiento El jovencito Que oró Yo lo traje Y lo sentí Lo senté Porque hace dos semanas Que me está diciendo Yo quiero orar Yo quiero orar Y después decir Si quiero orar Venga tiempo Quiero que esté En la cámara Por aquí A la derecha Mía Y yo quiero Que tú ores Esto y esto Y esto Y esto El tema es Aviamamiento Estamos orando Por aviamiento Este no es Este no es el tiempo Para tú orar Por tu gatito Por tu gatita Y por tu Y por tu cotorra Aquí no venimos A orar Ni por cotorra Ni por cosa Oren para que el Señor Me dé una nevera Oren para que el Señor Me dé un carrito Ya esos tiempos Ya pasaron Vamos a orar Para que la gloria Del Señor Se manifieste Y en el proceso Y en el proceso Todo por lo que tú No oraste Que creías que era importante Cuando empiezas a orar Por lo que Dios Cree que es importante Dios te lo da Y tú no te das cuenta Ni como te vino Busca primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas 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 Las demás cosas Vendrán Por añadidura Hechos 1.4 Todos estos Perseveraban Unánimes La palabra Unánimes Es de una Ánima O de una Alma O de una Mente De un De un Sentir Y sabes Lo que No era fácil Que esos Disípulos Que peleaban Entre ellos Llegaron A un momento De unidad Le tomó Diez días Perseveraban Unánimes En oración Con las mujeres Y con María La madre de Jesús Y con sus hermanos Una perseverancia Es una Perseverancia Es una Perseverancia Lo más Importante Que una Iglesia Tienes Tienes La oración Es la Reunión Más Importante Gloria A Dios Cuando yo Llegué Aquí Yo dije Yo voy A preparar Un Pueblo Enseñarlos A orar Y fue Lo primero Que hicimos El 4 De febrero Del año Pasado 95 Personas Habían En ese Primer Del culto Y no Hemos Dejado De hacer Lo mismo Y lo Seguiremos Haciendo Porque El secreto Del avivamiento Es la oración Unida Aquellos Estaban Unidos Gloria A Dios Estaban En Con Sentir Hermanos Tenemos Que unirnos Esta unidad La unidad Del espíritu En el vínculo De la paz Por eso Es importante Que aprendamos A perdonarnos Y aprendamos A amarnos En una iglesia Donde no hay amor No habrá Avivamiento Dios no desciende Donde están Como perros Y gatos Dios no puede Descender ahí Porque Dios Es amor Él se siente Cómodo Donde hay amor Él se siente Cómodo Donde nos Perdonamos Nos abrazamos Nos besamos Nos ayudamos Nos levantamos Nos inspiramos Unos a otros Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Le están echando La culpa al diablo Están oprincipados Porque el avivamiento No viene No hay nada Que el diablo Puede hacer Para evitar Un avivamiento Que haya un pueblo De Dios Que tenga suficiente sed Y suficiente hambre Para orar Y buscar a Dios Las mismas puertas Del infierno No prevalecen Número cuatro La cuarta condición Para avivamiento Es humillación Ante Dios Humillación Ante Dios Reconociendo Que dependemos De su gracia Y no de nuestros Programas Y esfuerzos Para que haya avivamiento Un evento De una semana Con predicadores Invitados Y hay diez predicadores Y los diez Se contradicen Cuando predican Un evento Donde el propósito Es recoger ofrendas No va a haber avivamiento Un evento Donde los que vienen Los que vienen Es a buscar dinero Tampoco es avivamiento Es humillación Ante Dios Reconociendo Que dependemos De su gracia Y no de nuestros Programas Y esfuerzos Para que haya avivamiento Gloria a Dios Una vez alguien Me dijo Lléveme a su iglesia Que le voy a provocar Un avivamiento ¿Usted cree que yo lo traje? No Mejor resucito a Judas ¿Qué alternaria es esa? ¿Qué alternaria es esa? Donde quiera que yo voy Yo provoco ¿Qué tú provocas? A mí me provocas Náuseas Escudriñemos Nuestros caminos Eso es lo que hay que hacer Humillarnos Ante Dios Dios ama Lo humilde Dios ama Un pueblo Que es humilde Reconociendo Que dependemos De su gracia Y no de nuestros Programas Y esfuerzos Para que haya Avivamiento Segunda crónica 2012 Está hablando Josafat Cuando se vio amenazado Por estas naciones Hizo una reunión De oración Y de ayuno En un día Todo el mundo Estaba unido En la plaza principal De Judá Estaban todos unidos Y oraron En esta forma Oh Dios nuestro No lo juzgarás Tú Porque nosotros No hay fuerza Contra tan grande Multitud Que viene Contra nosotros Lo más lindo Que pueda ser un líder Es estas cuatro palabras No sabemos Qué hacer Pero ahora Ahora hay un manual Para todo Si no Si no Lo encuentran En Google No sabemos Qué hacer Es lo mejor Que le puede pasar A uno Yo no sé Qué hacer Yo me acuerdo Cuando Cuando Niza me decía Pero papi Y cómo tú vas a empezar La iglesia Quién te va a entrenar Los diáconos Y esto Y cómo tú vas a estar Y quién te va a cuidar Y quién te va Y yo decía Yo no sé Yo hermano Todavía yo no sé Ni qué hacer aquí Y no quiero aprender Tampoco Dios lo está haciendo Bastante bien Para que yo me ponga Aguantar el carro Dios lo está haciendo Demasiado bien Para que yo Trate de estar Aguantando el carro Dios empezó esto Y Dios lo va a seguir Perfeccionando Y nos va a llevar A cosas que Ojo no vio Ni oído Y ha subido Al corazón De hombre Diga No sabemos Qué hacer Y cuando no sabemos Qué hacer A ti volvemos A ti volvemos A ti volvemos Nuestros ojos No sabes Qué hacer Con tu matrimonio Métete en ayuno Y en oración Antes de correr Para el divorcio Antes de correr Para el juez Antes de correr Para otro hombre O otra mujer Vuélvete a Dios Vuélvete a Dios Vuélvete a Dios Vuélvete a Dios Oiga los cristianos De mi tiempo Sabían pelear Por sus cosas Peleaban por sus matrimonios Peleaban Por la salvación De sus hijos Peleaban por sus cosas Hoy en día La gente Se raja fácilmente ¿Dónde está ese espíritu De pelea Que hay en el espíritu Tiene que haber Un espíritu valiente Yo voy a defender Lo que es mío Y el diablo No me lo va a quitar Eso es Chizos En segunda crónica 7, 12, 4, 14 Para que usted vea Lo que hace La humillación Lo que hace La humillación Salomón había sido Inaugurado Como el rey Un rey joven Él le había pedido A Dios Sabiduría Y Dios se la dio Y dice Y apareció Yo va a Salomón De noche En segunda crónica 7, 12 Y le dice Yo he oído Tu oración Dios oye la oración Y he elegido Para mí este lugar Por casa De sacrificio Por casa de ofrenda Yo he elegido Y entonces dice Dios Si yo cerrae Los cielos Para que no haya lluvia Y la razón Por la cual cierra Los cielos Es por causa Del pecado Y la desobediencia Y si mandara La langosta Estos son plagas Que consuma la tierra O si enviara Pestilencia A mi pueblo No se conformen Con eso No lo den por sentado Hagan algo Y que es lo que van a hacer Dios dice Si sumillare Mi pueblo Usted está esperando Que Martínez Le sumille No, él no es Le toca a los grandes Pastores De este país Que se humillen Martínez No se va a humillar Obama tampoco Obama No hay alguien Más prepotente En todo el planeta Si mi pueblo ¿Quién es su pueblo? Nosotros Nosotros Nos vamos a humillar Maranata Maranata Usted va a caminar En humildad Aquí no hay prepotencia Aquí no hay orgullo Aquí lo que hay Nos humillamos Ante Dios Aleluya Si sumillare Mi pueblo Sobre el cual Mi nombre Es invocado Y oraren Hay gente que oran Sin humillarse Pierden tiempo Algunos ayunan Sin humillarse Pasan hambre Otros vigilan Sin humillarse Pierden sueño Pero si nos humillamos Y oramos Y ayunamos Y vigilamos Y buscar En mi rostro Porque algo Sucede Cuando nos humillamos Y buscamos Su rostro Pero en los Últimos 25 años La iglesia Ha estado buscando Su bolsillo Y Dios dice No mi bolsillo No Mi rostro Busquen mi rostro No mi cuenta bancaria No mi Busquen mi rostro Yo quiero darle Mi gloria Yo quiero cambiarlos A ustedes Que al mirarme a mi Al 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 Mirarse en el espejo De mi presencia Y de mi gloria Ustedes también serán Transformados a la misma imagen Con todo respeto El mensaje De prosperidad Que empezó Con un buen balance Se convirtió En la peor maldición Para la iglesia Con todo respeto Al pastor Stuart Él sabe De que estoy De que estoy hablando Hemos Nosotros hemos tratado Ese tema muchas veces Porque Tenemos una Trayectoria Sabemos el principio De este mensaje Y esa no fue La intención Esa no fue La intención Pero se ha convertido En la peor maldición Para el evangelio De Latinoamérica Tanto así Que ahora Uno tiene Hasta temor De pedir Una ofrenda Bien pedida Se ha abusado Tanto Que uno Tiene como que Ponerse nervioso O con cuidado O explicarlo Mil veces Es cierto Es cierto Es cierto Si sumillare Mi pueblo Sobre el cual Mi nombre Es invocado Y orare Y buscar En mi rostro Y cuando tú Buscas su rostro Y se convirtieren De sus malos Caminos No me digas Que tú pasaste Cinco horas Con Dios Y cuando sales Sales peleando Con el vecino Yo no entiendo eso Yo no entiendo eso Si tú vienes De la presencia De Dios Tú vienes Humildito Dice Entonces Yo iré Desde los cielos Y perdonaré Su pecado Y sanaré Y sanaré A Panamá Sanaré Tu iglesia Tu matrimonio Tu familia Tu empresa Todo aquello Que el pecado Enfermó La gracia Lo va a sanar Porque Dios Envía lluvias De gracia Lluvias De gracia ¿Cuánto quieren Lluvias De gracia? Lluvias De gracia Lluvias De bendición Shower So blessing My God Yo lo siento Yo no me muero Sin ver Una visitación De Dios Yo dije Que en un rosario No se muere Y la voy a ver En Panamá Y he estado Orando Por avivamiento Hace más De 35 años Escribí un libro Sobre avivamiento Pero yo no he visto Aún Lo que yo quiero ver Porque la gloria Postrera De la casa De Jehová Tiene que ser Mayor Que la gloria De la primera casa Alguien dice Aleluya Aleluya Y por eso Dios Nos ha puesto En el corazón Del mundo El corazón Del mundo ¿Se dio cuenta Usted Donde está La cruz De Maranata? Sobre Sobre Y ahí está El corazón De esa cruz Está sobre Panamá Y eso se hizo Hace muchos años Atrás Yo sabía Que yo venía Para acá Aleluya No es con programas Ni con doctrinas Más con su santo Más con su santo espíritu No es con programas Ni es con doctrinas Más con su santo espíritu Y esos montes se moverán 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 Con su santo espíritu Aleluya Porque no hay Dios Tan grande Como tú Humillación Reconociendo Que dependemos De su gracia Su gracia suficiente Número cinco La quinta condición Es oración Y ruego específico Por la visitación De Dios No me hay que orar Por su gatito Por su perico Le dije ya Eso lo puedo orar allá Cuando esté aburrido En su casa Pero aquí no Aquí vamos a orar Por avivamiento Porque Dios Reforma su iglesia Nosotros no queremos Que Dios cierre Ninguna iglesia Aunque algunas Nunca se debieron abrir De acuerdo a lo que yo Hablé el domingo Porque son kioscos No son iglesias La quinta cosa Es oración Y ruego específico Por la visitación De Dios Estaban orando Jesús le dijo Que váyanse A esperar ¿Sabes por qué Oraron ellos? Señor envía tu espíritu Envía tu espíritu Y a veces Es una oración Repetitiva Envía tu espíritu Envía tu gracia En el avivamiento Que hubo en Gales A principios del siglo XX Con Evans Lo que él decía era Envía tu espíritu Envía tu espíritu Envía tu espíritu Tu espíritu envía Envía tu espíritu Tu espíritu Tu espíritu envía Hubo una visitación De Dios Poderosa En esa parte Del Reino Unido Miles de personas Tanto así que Las mulas No querían trabajar Porque estaban Acostumbradas A que Los que las Arreaban Maldecían Pero cuando ellos Se convirtieron Ya no podían Maldecir Y ahora las mulas No obedecían Porque estaban Acostumbradas A las maldiciones Si Esa es historia Lee Lee historia Las mulas No querían trabajar Porque no entendían Ahora los comandos Cuando le daban Una orden Cuando Dios Cuando Dios Convierte a uno Lo convierte completo Si esa boca sucia No se convirtió Aún tú eres un diablo Eres un diablo Pentecostal O O luterano O un diablo Maranateño Pero tú no eres Nueva criatura Si alguno está en Cristo Nueva criatura Es las cosas viejas Que Pasaron Todas son hechas Que Nuevas En el Salmo 80 1 3 Mire La oración Tan específica Por avivamiento Oh pastor De Israel Oh pastor De Israel Escucha Tú que pastoreas Como ovejas A José Que estás Entre querubines Resplandece ¿Cuál es la oración? Despierta tu poder Delante de Efraín De Benjamín Y de Manasés Y ven a salvarnos Y aquí está la oración De avivamiento Específica Oh Dios Restáuranos Oh Dios A resplandecer Tu rostro Oh Dios Sálvanos Tres cosas ¿Cuál es? La oración Oh Dios Restáuranos Renuévanos Al amor Renuévanos Al primer amor A la pasión Restáuranos A resplandecer Tu rostro Queremos ver Tu gloria Y ahora Sálvanos Estoy salvo Es un proceso Santificanos Transformanos No queremos Quedarnos iguales Es oración Y ruego Específico Por la visitación De Dios Número 6 La sexta condición Es examinémonos Profundamente Para sacar Todo pecado De nuestros corazones Especialmente El odio El resentimiento La falta De amor Es un asesino Del avivamiento No puede haber No puede haber Avivamiento Donde nos estamos Comiendo como perros Y gatos Evite usted Las discordias Evite las peleas En cuanto depende De vosotros Estás en paz Con todos los hombres Y también Con todas las mujeres Examinémonos Profundamente Antecediendo A un avivamiento Cae una gran convicción De pecado Sobre el pueblo Y la gente Empieza a orar Diferente Ya la gente No ora Como el fariseo La gente ora Como el publicano Cuando no hay avivamiento La gente ora Como porque Escúchame bien Un tiempo Dilatado Sin avivamiento Nos vuelve Fariseos Nos vuelve Fariseos Nos enseñan Tanta doctrina Tanta teología Y tanta doctrina Y tanta escatología Y hermenéutica Y todas las éticas Y cuanta cosa hay Pero no nos enseñan A Dios Y nos vamos Endureciendo Y terminamos Con una apariencia De piedad Y negamos La eficacia De ella Pero cuando Dios empieza Cuando algo Se empieza a romper En el aire Cuando viene La convicción Del pecado Como consecuencia De la oración Del pueblo Que se está Humillando Ante Dios Y Dios Empieza a extender Su gracia Y misericordia Todos empezamos A examinarnos Y cosas que antes Las tolerábamos Ya no las toleramos Casi nadie Tiene que decirte Lo que tú vas a hacer La gente empieza A arrepentirse Solita A cambiar Solita Porque el mismo Espíritu Santo Le trae convicción De pecado Tiempo 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 De pepamiento Requieren Arrepentimiento Confristamiento Tú vas a tratar Mejor a tu esposa Tú vas a tratar Mejor a tu empleado Tú vas a tratar Mejor a tu pastor Tú vas a tratar Mejor a tus ovejas Es diferente Esa dureza Se tiene que ir Viene una ternura Viene una ternura Del cielo Que es diferente Así que examinemos Hermanos Profundamente Estoy bien Es el más peligroso El que siempre Está bien La persona más peligrosa Es la que al fin del día Ora en esta forma Señor Si en algo Te he ofendido En este día Perdóname Si en algo Si en algo Si en algo Como que si en algo El Santo Santiago Decía Porque todos Ofendemos Muchas veces ¿Algún recuento? Pídele al Espíritu Que te Bueno Si eres casado Pídele al Espíritu O a tu esposa Que te recuente Tus faltas Ella gustosamente Coopera con el Espíritu Santo Porque todos Ofendemos Todos ofendemos Muchas Veces Aleluya Lamentaciones 3 40-42 Escudriñemos Nuestros caminos Y busquemos Escudriñemos Nuestros caminos No los caminos De otros El tuyo Y busquemos Y volvámonos A Jehová Y después Que hacemos Eso Que dice Levantemos Nuestros corazones Y manos A Dios En los cielos Nosotros Nos hemos Revelado Y fuimos Desleales Pero cuando Escudriñamos El camino Levantamos Corazón Levantamos Manos Fíjense que Primero Se levanta El corazón Y después Las manos Manos caídas Hablan de un corazón Caído Gente que están Que no pueden Levantar las manos Es porque No pueden Levantar el corazón Y no importa Levanta las manos Levanta las manos Alaba a Dios Diga algo Aleluya Alaba a Dios Aquí Yo no estoy Con un látigo Alaba algo Si la gente No quiere levantar Las manos Es que el corazón Está caído Porque primero No le levantamos El corazón Y cuando el corazón Se levanta La Biblia dice Que oremos Con manos altas Sin duda Ni contienda Oh yes Nosotros Nos hemos revelado Y fuimos desleales ¿Y qué te dices tú? Tú nos perdonaste Motivación De avivamiento Examinarnos Profundamente Y la última Es pidamos Con la motivación Correcta Que debe ser Siempre la gloria De Dios ¿Por qué queremos Un avivamiento Para tener La iglesia más grande De Panamá? No Pues que queremos Un avivamiento Para que sea un centro Especial Donde venga la gente De todo el mundo Porque hemos leído Lo que sucedió En Brownsville Y lo que sucedió En otros lugares Que la gente Empieza a llegar En fletes De aviones No Para eso Para que salgamos De las noticias No ¿Por qué queremos Avivamiento? Para que con tanta gente Las finanzas se tripliquen O se cuatripliquen No ¿Por qué queremos? Para ser famosos Ser influyentes No Hay una sola motivación Para la gloria ¿Por qué? Un pueblo Contrito y humillado Le trae gloria a Dios Cuando la gente Empieza a confesar Sus pecados Y los pecadores Empiezan a soltar Sus chamuco Y a soltar Sus demonios Y a soltar Sus maní A soltar Sus pestes Espirituales Eso le trae gloria a Dios ¿Cómo le trae Gloria a Dios? Así alumbre Vuestra luz Delante de los ¿Y qué dice? Y glorifiquen Al Padre La gente Solita va A glorificar Al Padre Cuando ven A Jesús En usted Cuando ven La gloria de Dios Cuando ven La forma Como usted se comporta La forma Como usted es Usted no tiene Ni que predicarle Ellos Empiezan a preguntarle A usted Es lo que Dios hace Para la gloria de Dios Como le dije El domingo Yo venía De México Y salgo así Afuera en el aeropuerto Esperando el carro Que me iba a buscar Y salí contento Con alegría Viene uno Y me dice Señor ¿Cómo está? Usted está muy contento Usted se pasa De avión en avión Porque yo lo estoy Velando aquí Aquí Todo el mundo Lo conoce Y yo no Me dice ¿Usted es algún ministro Del gobierno O un gobernante? Si yo soy Gobernante Del reino De los cielos Me dice Usted es diferente Usted cuando Cuando usted salió Con su maleta Usted sale con Una sonrisa Con alegría Y yo le hablé De Jesús Se trata De Jesús Y así glorifiquen Al Padre Es para la gloria De Dios Porque estamos Orando por aviamiento La última condición Es que sea Para la gloria De Dios Le va a traer Gloria a Dios Y hay un verso Que quiero terminar Con este verso Está en Daniel 9 17 Daniel 9 17 Ahora pues Dios nuestro Oye la oración De tus siervos Y sus ruegos Y haz que tu rostro Resplandezca Sobre tu santuario Asolado Y hazlo Por amor Del Señor Porque lo vas a hacer Por amor Del Señor Si alguien Quiere unirse Aquí y orar Por este aviamiento Ya yo empecé Gracias Padre Oye la oración